Vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.894.364 casos confirmados acumulados, 3.146 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 287 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 294.715 en esta víspera de una fría Navidad. Y siguen llegando las dosis de vacunas a México, que son donadas por Estados Unidos. Ayer arribaron al aeropuerto de Toluca 2.160.900 vacunas de AstraZeneca. Hasta el momento, el gobierno de Joe Biden ha enviado a nuestro país un total de 13.143.800 vacunas para combatir el COVID-19. Por otra parte, Washington ha donado 250 millones de dosis como parte de un esfuerzo para vacunar al 70% de la población mundial para 2022. Y mire, enormes filas de nueva cuenta de adolescentes de entre 15 y 17 años acompañados por sus papás. Se registraron en Morelia durante el primer día. Para ellos, es el primer día de la jornada de vacunación anti-COVID. Ya vimos estas filas aquí en la Ciudad de México, en otros puntos también de la República Mexicana, donde ya se están vacunando a los menores. Incluso, mire, ahí están las imágenes. Muchos pasaron la noche ahí en la calle. Se calentaban en fogatas esperando la vacuna. Y cuando inició ya el acceso, la aplicación del fármaco se realizó de manera rápida. La Secretaría de Salud de Michoacán dijo que se aplicaron 13.643 dosis de Pfizer. Y la aplicación de vacunas en adolescentes también se llevó a cabo en el Estado de México. Ahí cientos de jóvenes abarrotaron la sede que está ubicada en la Universidad Estatal Valle de Catepec. A pesar de que las filas alcanzaron hasta los 300 o 400 metros, eso no los desalentó porque estaban esperando ser inmunizados y con ello sentirse más seguros, protegidos. Me dan nervios. Tiene mucho que no me vacunan. Mi mamá fue la que llegó más temprano. Yo como voy a la escuela y todo eso, pues acabo de llegar, no tiene mucho. Es requerimiento para regresar a clases. Vacúrense. Vale la pena la espera. Es que sí, está muy bien y es un beneficio para ellos, para su familia y para su comunidad. Así que, pues vengan a vacunarse y sean muy responsables. ¿Y cómo vamos con la vacunación? El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 415.326 dosis en el país. Así, el total de personas vacunadas hasta el momento es de 77.366.309 con una o dos dosis. Corresponden al 86% de la población mayor de 18 años.